Muy, muy satisfactorio. Este es el tercer año consecutivo que tengo la posibilidad de estar en ese escenario, en semejante escenario. Creo que todo artista, tanto bailarín como músico, es lo que sueña. Creo que es el punto final, digamos, por así decirlo, en su carrera, participar en ese evento. Bueno, contame, acompañando en esta oportunidad. A Emiliano Servini otra vez, ya se ha hablado con él otro día que hace ocho años que estamos tocando. Soy como un eventual, digamos, al estar en el interior, se complica el tema costo hoy por hoy, está muy elevado moverse, pero bueno, él siempre me tiene en cuenta, y más para este tipo de eventos, ¿no es cierto?, este festival tan grande a nivel nacional e internacional, digamos, también. Sinceramente, sí, él siempre va jugando, tiene sus músicos fijos, que es Marco Avellaneda, con primera guitarra, que es de Marco Juárez, pero estoy viendo en Sal Si Puedes. Bueno, incorporar a Agustín O'Dono en primera, en guitarra base, y después de percusionista, va moviéndose ahí con percusionista de la zona, bueno, pero para festivales grandes, importantes, me tiene en cuenta. Igual cuando trabaja para este lado, Buenos Aires, Santa Fe, de paso me carga y salimos de gira con él. Bueno, ¿qué balance podemos hacer de este año de Cosquín? Estaba muy lindo, mucha gente, como hablábamos hace un rato, que hay mucha gente en la plaza, fue muy alta la convocatoria dentro de la plaza, pero no hacia afuera. El año pasado cuando estuve, la verdad que no se podía caminar en las calles, pero bueno, el festival es la plaza, más allá de lo que se vive externamente. Gracias. 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 Gracias.